Les habla Rafael Rubio, hoy les vengo a presentar una canción folclórica de Honduras Esta canción se titula El Barreño Dame una lima, tírame un limón, tírame las llaves de tu corazón El Barreño sí, el Barreño no, el Barreño dueño de mi corazón El Barreño sí, el Barreño no, el Barreño dueño de mi corazón Papeles de china, papeles morados que el trabajo tienen los enamorados Pasan por la fruta con la boca abierta, contra novia todos los dientes que van El Barreño sí, el Barreño no, el Barreño dueño de mi corazón El Barreño sí, el Barreño no, el Barreño dueño de mi corazón Por aquí pasa un lechero, con su cantarita de bronce Y a todo le va diciendo, muchachos ya son las once Por aquí pasa un lechero, con su cantarita de plata Y a todo le va diciendo, esta leche a mi me mata Por aquí pasa un conejo, con el sombrero en la mano Y nunca aquí va a prenderse, este baile del Barreño De los caballitos que trajo un tío, ninguno me mata Todo a que escondí, hazte para acá, hazte para allá Que este caballito no lo monto yo Hay Barreño sí, hay Barreño no, hay Barreño dueño de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!